Amables televidentes, con unos minutos de retraso entramos, pero no fue a culpa nuestra. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos, estamos en mitad de semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días, buenos días, República Dominicana comienza telematutino 11 y comienza este miércoles 20 de noviembre. Como siempre consiste un gran placer, un privilegio estar con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de algunos temas de actualidad, breve en los comentarios. También hoy tenemos la participación del doctor Trajano Vidal Potentini, abogado, presidente del Colegio de Abogados. Y en una segunda participación el padre Mario de la Cruz Campuzano, vicario de la Pastoral Familiar y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, quien nos hablará de una actividad muy importante, Marcha, un paso por la vida. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana, bienvenidos. Exactamente, hoy se conmemora 35 años de la firma de la Convención del Niño en las Naciones Unidas. A mí se me quedó un t-shirt que ellos regalan. Sí, ahí está. Pásenlo. UNICEF todos los años nos envía como recordatorio de que gracias a esa convención han mejorado a nivel mundial algunos de los derechos de los niños. Vamos, ahí está. Nos va a quedar grande. Piden que se la ponga uno, pero bueno. No, pero yo soy esmol, es decir, no me va a servir a mí. Es un poquito incómodo. Cuéntame un derecho de la niñez. 35 aniversario de la Convención de los Derechos Humanos de la Niñez, UNICEF. Bueno, para cada infancia. Es bueno, sí, recordar esas cosas y que se nos haga presente tan lindas las t-shirts. Muchísimas gracias. Señores, por otro lado seguimos con el caso Pandora. En la medida que uno lee lo que publica la prensa, por lo menos a mí me surge en cantidad de preguntas. Porque 900 mil proyectiles, eso cabe en este estudio, o quizás más. Eso no se saca en un bolsillo, eso se saca en cajas. En camionetas, no cualquier camioneta. Exactamente. No se saca en una jipeta, ni se saca en un vehículo. Se saca en un... Camiones. Camiones. Entonces tú dices, pero además eso tiene que atravesar diferentes pasillos y áreas donde hay vigilancia. Controles. Tú te preguntas, en una armería no hay cámaras. Un lugar tan delicado no hay cámaras. Yo te digo que sí hay. Hay. Tiene que haber. El país está sembrado de cámaras desde hace años. Pero parece que ahí no había cámaras. Entonces por ahí comienzan las dudas. Después, el expediente habla de que le vendían a intermediarios municiones y unas pistolas que ellos preparaban. ¿Dónde están esos intermediarios? Que había personas que lavaban el dinero. Sí, porque eso era un entramado tremendo. Un entramado. ¿Dónde están esas fachadas? Pero todavía peor, una dama involucrada en el expediente, la única mujer, está acusada de venderle a los haitianos. Es decir, ahí caemos en que esas proyectiles, algunos fueron a parar a las bandas de Haití. Entonces significa que tenemos haitianos de este lado que son mensajeros de las bandas. O que son una cabeza de playa de las bandas. Es decir, hay demasiadas preguntas y sospechas y de todo en un expediente que parece sacado de una novela de García Márquez. Y no un expediente de un país con democracia, con institucionalidad. No, pero si Netflix viene aquí y hace muchísimas series. Sí. Nada más de eso hace una. Hace una serie. Hace una serie, porque yo te voy a decir una cosa. Oye, utilizar las funciones es una defraudación total al superior, al gobierno, al país, para traficar, comercializar municiones de distintos calibres, incluyendo fusiles, así como pertrechos policiales que ya habíamos dicho adquiridos por el Estado para la seguridad y el orden público, que se encontraban bajo custodia judicial, policial. Entonces, yo me pregunto dónde están, cuánto fue que se trajeron, desde cuánto tiempo operaba esta red. Eso no se monta ni se desmonta de un día para otro, Ramón. Pero las autoridades que estaban ahí son completamente responsables de lo que estaba ahí, de lo que ocurrió. Las que están ahí, las que están afuera. Sí. Porque hay falta mucha gente. Lo que pasaron y lo que tenían bajo esa responsabilidad son los responsables. Y son los que tienen que estar en los expedientes. Y dar una explicación y aplicarle las acciones correspondientes. ¿Cuánto se habrá perdido con esto? ¿Con cuáles fines? Y todo es oscuro. ¿Por qué no me digan a mí que eso era para una buena causa? No, ni era para el mercado interno. No, de 100 mil proyectiles es mucho. Es mucho. De eso, de lo que se sabe. Y si eso era de antes, Ramón. Y había más. Porque todavía es tan burdo que tú dices, bueno, un auditor alteraba los inventarios. Y ese auditor no lo auditaba a otro más. Entonces tú dices. No. Uno dice. Claro. Uno dice, pero ¿y en qué manos estamos? No, y en las operaciones. ¿Qué se gastó? ¿Qué se usó? ¿Quién supervisó? ¿Quién supervisó? Ríndame el informe. Déjeme vigilar. Déjame ver. Pero que nada de eso tengamos respuesta. Yo no me trago ese cuento. No digo los nombres de los que figuran. Ahí aparecen. Porque esos no son solos. Dicé un raso. Sé que yo cuántos rasos, sargentos, una compañía. No, hombre, no. Ahí hay cosas de mayor envergadura. Pero bueno, uno espera que el Ministerio Público Independiente investigue a fondo y responda a todas esas preguntas. Por otro lado, con el tollo de la vega. Porque eso es lo que se llama un verdadero tollo. Es decir, coloca a un candidato que es muy popular para que gane la alcaldía. Pero entonces lo nombra ministro. Hacen renunciar la vicealcaldesa porque le hicieron renunciar. Y después que hicieron hacer una serie de artimañas de que el presidente lo designara, de que lo designara. Porque hay una ley 167-07 de las leyes que debieron ser actualizadas con la constitución del 2010. Porque esa decía que era el presidente que designaba cuando se produjera un caso extremo de la ausencia del alcalde y del vicealcalde. Entonces ya la sala capitular tomó una decisión que ha sido cuestionada de que echó hacia atrás la renuncia y ya ratificó a la vicealcaldesa como alcalde. Pero el Senado de la República por si acaso anoche aprobó en primera lectura varias modificaciones a la ley haciendo que el procedimiento sea parecido al de los diputados. Es decir, el que en la propia cuando hay un diputado que renuncia el partido somete muchas veces es el hijo el hermano la esposa la mamá la tía somete y entonces la Cámara de Diputados o el Senado es el que elige. En este caso, bueno, pues el partido somete. Claro, eso no puede aplicarse a lo de la Vega porque no es retroactivo pero como quiera pasará a la historia como otro otro tollo institucional. Bueno, que aparentemente fue arreglado, Ramón. Recuerdo que creo que fue el doctor Silvio Tulio Castaño Guzmán que nos dijo que la única forma era que hubiera elección. Sin embargo, quiero referirme a declaraciones en un artículo del doctor Milton Ray Guevara ex presidente del Tribunal Constitucional y un referente. Y él dice que mira él dice que la juramentación de amparo custodio es un acto de justicia y explica por qué. Él dice que la juramentación de amparo custodio en calidad de alcaldesa de la Vega la pasada semana es un acto de justicia. Su renuncia como vicealcaldesa se debió al sustituir al alcalde Kelvin Cruz fue producto a nuestro juicio de un acto de violencia política porque ella era una mujer y que era una servidora municipal destacada y consagrada y su decisión de renunciar a ocupar el cargo que la ley 176-07 le acordaba estuvo signada por un vicio de consentimiento por la presión ejercida contra ella por ser mujer y probablemente por ser militante de un partido distinto al que encabezó la alianza ganadora en el municipio más por lo segundo que por lo primero porque aquí hay alcaldesa no sé dice don Milton que también el pueblo votó por ella porque ella estaba en la boleta tú juntas dos abogados y vas a tener dos opiniones diferentes tres opiniones los concejales hicieron honor a la mujer dominicana y él dice tengo la seguridad de que si se hubiese tratado de un vicealcalde es decir del género masculino esas presiones no hubiesen prosperado en definitiva que hay opiniones diferentes pero me da tranquilidad los argumentos del doctor Milton Ray lo que pasa es que habría que ver que si un acto de justicia se compadece con lo que dicen las leyes y ha habido instancias que se han sometido pero aquí el consultor jurídico del poder ejecutivo el doctor Antoliano Peralta dijo que si no le aceptaban la renuncia ella tenía que asumir porque ya él sabía lo que se estaba cocinando bueno pero se estaba cocinando pero no se la aceptaron y esa fue una salida esa fue una salida pero que en su momento se la aceptaron porque mira pareciera que hay que pensar bien las cosas antes de hacerla y el propio consultor jurídico dijo que no fue un acto de mala fe ni de fue buena la idea del presidente dijo quiero designar a Kelvin Cruz como ministro de deporte quizá no se pensó en el momento se le escapó el hecho de que él había sido elegido por el voto popular y tampoco él sabía eso no se escapó ya que él se sabía que él se sabía que él lo nominaron porque él ganaba parece que si él no era ganado pero tal vez no sabía Ramón que iban a presionar para que la vicealcaldesa saliera corriendo no no lo que no se sabía era que no había el mecanismo institucional de sustitución porque mínimamente el partido de reacciones dijo no no usted no va no pero pero Ramón pero la vicealcaldesa sí ahí no había que hacer nada si ella no hubiera renunciado en el momento pero a ella no fue por ser mujer ella porque ella era de un partido minoritario y el PRM dijo no no espérate el puesto de alcalde es de nosotros no puede ser de un partido minoritario eso fue realmente lo que pasó ahí no por ser mujer ahí pusieron un huevo y también porque ella no peleó porque ella pudo haber dicho en su momento pero yo estaba en la boleta y también por mí votaron y ella tiene una trayectoria que según dice la prensa es buena y es comprometida obviamente que ella recibió presiones obviamente y las aceptó de cualquier manera es un tollo en la historia de la municipalidad por otro lado el gobierno de Haití solicitó y iba a ser conocido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la presencia de cascos azules eso implicaría recursos de la ONU ya en Haití hubo 10 mil cascos azules que costaron miles de millones de dólares y no resolvieron absolutamente nada salvo que dejaron una peste y dejaron muchísimos muchachitos brasileños africanos fue una barbaridad eso desde ya se dice que China y Rusia se oponen eso no va a pasar es un intento porque ellos saben que hasta ahora no ha funcionado hasta cierto punto la policía haitiana y también la tropa keniana y dos o tres de algunos países que se han sumado bueno yo no sé hay expertos nosotros traemos expertos internacionales y cosas pero de verdad que no hay uno que conozca bien y que pueda darnos ayuda a entender lo que puede ocurrir en Haití los pronósticos son muy malos y obviamente que ese consejo de seguridad con la oposición claramente de Rusia y China eso no va para parte y por otros países también la propia ONU la propia ONU porque si no debieron haber hecho esa decisión antes de irse a la tropa multilateral pues yo te decía que funcionan cuando quieren dicen ayer las bandas trataron de penetrar en Petiumbil Petiumbil es un lugar donde viven los ricos en Haití eso está en la montaña tú lo has visto hay casas ahí que son que contrastan con la miseria de abajo ah pero mira y la policía de Haití actuó y mató 28 bandoleros y como se hace en Haití la policía aprovechó y cogió los cadáveres y los quemó que dijo la policía no, 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 no en Petiumbil no ustedes pueden ir a los barrios pobres y hacer todo lo que ustedes quieran en los barrios pero a Petiumbil no se entra eso fue el mensaje porque a Petiumbil la policía actuó y cuando es un barrio que arrasan y que matan no aparece la policía haitiana la misión de Kenia andaba por ahí Ramón custodiando ese barrio las informaciones no lo dice pero lo que dice fue que la policía haitiana actuó y mató 28 bandoleros saquen sus conclusiones pero vamos a terminar con una buena noticia y es que la fundación Corripio como hace cada año tuvo una gala anoche donde galardonó a a personalidades por la contribución en la sociedad dominicana y en un acto que lamentablemente no pude yo asistir Ramón no sé si tú pudiste yo no pude a cosa de noche entonces la actividad bueno pues estuvo encabezada por la familia Corripio y vemos a don Pepín Corripio y su distinguida esposa y entonces y toda su familia y los galardonados fueron el escritor e investigador Manuel Antonio García Arevalo ganó el premio de la fundación Corripio en ciencias sociales y jurídicas categoría antropología ajá tuve la gran oportunidad de estar como 10 años junto con él en la junta monetaria no? también estuvo aquí en el programa te acuerdas él estaba en varias ocasiones también el doctor Pedro Pablo Paredes Vallejo obtuvo el galardón en ciencias naturales y de la salud en la categoría de psiquiatría también nuestro amigo Guillermo Cordero que fue homenajeado en el renglón teatro en la categoría de dirección y doña Carmen Heredia de Guerrero recibió el reconocimiento en comunicación en la categoría de periodismo cultural fue ministra de cultura y la madre de nuestro gran amigo ese gran psiquiatra Héctor Guerrero Heredia así es un abrazo de aquí felicitamos a la fundación Corripio y felicitamos también a los galardonados nos vamos a comerciales vamos a la primera entrevista con el doctor Tarjano Vidal Potentini presidente del colegio de abogados de la República Dominicana